El apoyo de todas las personas adultas mayores, que son la mayoría que tiene sus casetas, años han trabajado en eso. Y este señor con las manos en la cintura promete algo, no lo cumple, y a las únicas personas perjudicadas es a las señoras. Yo apoyo la causa de ellos porque al final de cuentas tengo familias que años han estado en esto. No es justo lo que hace el gobierno, lo que hace el tipo de Eduardo Rivera. Primero da la cara, primero quiere darle el apoyo y después voltea, o sea, después voltea las cosas y empieza a quitar casetas. Eso es sustento y la vida de todas las personas adultas. Si el gobierno les diera el apoyo a ellos, ya no a uno, a ellos que les diera el apoyo como personas mayores, sería otra cosa. Pero eso es de que les quitan sus casetas, les roban lo que tienen, es lo que están haciendo, y ya no los apoyan. No es injusto, es injusto. Hay que, como creo yo, como ciudadanos que somos, como seres humanos que somos, hay que apoyar la causa de la gente. Porque son gente trabajadora, no son rateros. O sea, ese es uno de los puntos bien importantes. ¿Usted no es boceador? Claro que sí. Pero son años que han estado en esto y pues creo yo que es justo que se les apoye en algo. Apoyen más al ambulantaje que al negociador, que el negociador siempre ha dado la noticia, siempre ha apoyado a dar la noticia. Pero pues ya ve el gobierno este que tenemos. Espero sigan votando por el panel, sigan votando por el panel. ¿Les propusieron a ustedes alguna reunión? Ahorita estamos. Ahorita. Ahorita. Han venido con eso, por lo que yo sé, han venido con eso de las reuniones, pero no lo cumplen. No lo cumplen. Ok. Bueno, en la mañana comentaba el gerente que según tiene año y medio que ustedes les habían notificado acerca de estos retiros. ¿Es cierto eso? Ah, mentira, mentira. O sea, ellos hablan a su favor. Yo por lo que sé, por lo que oí a los compañeros ya de año, o sea, les dan, como decimos, realmente les dan a tener con el dedo. Son personas mayores que es ese punto. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.